Sabemos que ahora estamos con un acelerado crecimiento. Ante este panorama es que hemos decidido iniciar lo más pronto posible con las operaciones de este hospital. Hoy estamos habilitando este espacio a pesar de que tenemos menos del 25% de nuestra infraestructura habilitada, ocupada, porque nos preparamos con las camas suficientes y porque hicimos un trabajo de planeación adecuado. Pero no nos vamos a quedar esperando a que la realidad nos rebase como ha sucedido en otros lugares del país. Nosotros tenemos ya un 63% de reconversión. Es decir, estamos adelante, estamos preparándonos para no vernos sobresaturados y no vernos en la penosa y angustiosa necesidad de atender pacientes sin estar preparados. La capacidad hospitalaria en este momento es de 265 camas y en esto ya tenemos 104 personas contratadas en este momento, 25 voluntarios que fueron recibidos en un primer tiempo gracias a la coordinación con el IDF. El esfuerzo que hoy estamos viendo representa la suma de voluntades del sector público y del sector privado. 177 millones de pesos de presupuesto público, 85 millones de pesos ya de inversión del sector privado. Tenemos una capacidad instalada y presupuesto suficiente para poder operar cuando menos tres meses. Armamos un organismo denominado en Jalisco vamos juntos entre sociedad civil, sector empresarial y gobierno y fue posible poder conseguir prácticamente todo el equipamiento que ustedes pueden ver aquí. Desarrollamos un sistema en el cual tenemos inventariadas las donaciones. Va a ser posible tener la rastrabilidad de a qué hospitales están yendo. Quiero agradecer, es la verdad imposible poder mencionar a todas las personas, mujeres, hombres, empresas, a fundaciones que nos ayudaron mucho, Fundación Carlos Slim, la Fundación de Grupo México, BBVA, la Fundación Arancia Corporativa de Fundaciones y decenas de empresas que nos ayudaron en esta labor. Sé que las mujeres y los hombres que van a estar atendiendo y cuidando a los calicienes aquí lo van a hacer de manera extraordinaria. Lo que queremos es que todo este personal que va a arriesgar su vida para cuidar a los calicienes tenga también de parte del Gobierno del Estado un apoyo, un reconocimiento para que esa labor la puedan continuar después en otras tareas en el sector salud. Este es también un llamado a toda la ciudadanía a que se cuide, a que cuide a los suyos y que también nos ayude a cuidarnos a nosotros en el sector salud que seremos quienes cuidemos de nuestros enfermos. Queremos que esta sea una experiencia que nos sirva a todos para cerrar filas como Estado, para entender que estamos haciendo lo correcto y para que la suma de voluntades, el ejercicio de la corresponsabilidad y de la solidaridad se conviertan en la clave del éxito del Plan Jalisco COVID-19. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!